El gobierno federal negó estar detrás del posible desalojo de los disidentes de la Nueva Jerusalén, como se aseguró en un ultimátum enviado presuntamente por el grupo religioso. Niego categóricamente que exista algún apoyo por parte del gobierno federal para desalojar a alguna persona de alguna localidad. Evidentemente eso carece de veracidad, no corresponde a la realidad. Entrevistado en Morelia sobre el documento que circula desde el viernes en la Nueva Jerusalén, el subsecretario de gobierno de Gobernación Federal negó que exista riesgo de violencia en la comunidad. En estos momentos se cuenta con una presencia de 50 policías federales y además hay 100 elementos estatales y 15 municipales que están resguardando cualquier intento de violencia o de acto ilegal que se dé ahí. No existe riesgo para que se dé algún acto de violencia o de desalojo contra persona alguna en Nueva Jerusalén. Obdulio Ávila dijo que para el gobierno federal ha sido siempre una prioridad lograr que se reestablezca el orden en esta comunidad ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán. Que los niños tengan clase y que no se afecte a la integridad de ninguna familia. En segundo lugar, volver a recuperar una convivencia armónica en una comunidad. Lo que queremos es que quienes crean y quienes no crean en la Virgen del Rosario puedan caminar por las calles de esa localidad sin miedo y sin temor alguno. Tras una acelera rueda de prensa en casa de gobierno, Obdulio Ávila salió a la Nueva Jerusalén acompañado por el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García para entregarle físicamente el terreno donde se construirán las tres escuelas que les prometieron a los moradores de la ermita. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.